Los niños son mi vida. Es que no solo soy mamá, soy doctora y quiero lo mejor para mis pacientes. Por eso les digo a los padres que las vacunas son como un ángel de la guarda contra enfermedades peligrosas. Asegúrese que sus hijos reciban todas sus vacunas antes de los dos años. Haga lo que hicimos nosotros. Deles a sus angelitos la protección que se merece.